¡Hola! Bienvenidos a todos de nuevo. Les habla Lucy Sturgeon y vamos a continuar con nuestros adornos de Navidad. Estamos muy, muy emocionados porque ya estamos en la época más linda del año y vamos a seguir haciendo muchos, muchos adornos. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta y, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una tarjeta más o menos muy parecida a esta. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Vamos a usar un papel amarillo, un papel verde. Sí, ya la vamos a decorar. Espérate todavía. Vamos a mostrar primero a las personas que nos están mirando cómo van a hacer esta parte. Entonces, vamos a tomar un papel, un octavo de papel de construcción o cartulina verde. Le vamos a cortar un poquito porque si no la cortamos nos queda demasiado grande la tarjeta. Le damos más o menos la forma de una tarjeta. Ustedes pueden usar una tarjeta normal para darse una idea de la medida exacta, más o menos de una tarjeta. Aquí la tenemos. Y luego tomamos un papel naranja, perdón, café, y con un lápiz vamos a hacer la forma de un triángulo. Se pueden ayudar. A los niños les queda mucho más fácil ayudarse de alguna cosita que tenga de color, eh, digo, perdón, la forma de un triángulo. Ok. Y aquí le vamos a agregar un pedacito para que sea el tronco. Ok. A ver si lo ven. Y también necesitas de estas bolas. Sí, estas bolitas las vamos a usar para decorar cuando ya tengamos nuestro... Aquí está nuestro arbolito. Me quedó como para un ladito el tronco, pero bueno, no tiene que ser perfecto. Listo. Entonces aquí está nuestro arbolito. Luego lo que vamos a hacer es tomar pedacitos de papel. Este es papel de regalo. Papel de regalo normal. Ustedes van a romper en pedacitos, en trocitos. Entre más imperfectos, mejor. Porque se va a ver mucho mejor nuestro diseño. Vamos a tomar este, que es de color púrpura. Vamos a cortar pedacitos. ¿Te gusta esa música o no, Nicole? Bueno, vamos a pegar, vamos a poner el pegante. Así como ya Nicole está haciendo su tarjeta. Bueno, entonces vamos poniendo aquí las tiritas que cortamos. No importa el orden. Tú simplemente las vas poniendo. Así. Y ya te digo, entre más imperfectos se vean, pues mucho mejor. Se ven las tiritas mucho más bonitas. Aquí tengo otra. Y la vamos a pegar así. Ok. Luego le vamos a cortar aquí los excedentes. Si ven, nos queda un excedente aquí, lo vamos a cortar. Ok, le vamos cortando aquí. Y nos queda nuestro arbolito. Nos va quedando nuestro arbolito ya de un color muy lindo. Ok, aquí está. Ups. Esto ya no nos va a servir para nada. Vamos a dejarlo. Es basulita. Bueno, luego que tenemos nuestro arbolito, aquí está. Lo vamos a pegar en nuestra tarjeta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú ya pegaste ese ahí? Ah, no. Ya. Ok. Lo vamos a pegar en nuestra tarjeta. Bueno, estamos usando este pegamento, pero ustedes pueden usar el otro que es más, un poquito como más limpio, ¿no? El de… Ok. Como ya tenemos… muéstrame tu tarjeta. Ya tenemos nuestro arbolito, nuestra tarjeta. Y ahora viene lo más divertido, vamos a decorarlo Entonces vamos a hacerle Aquí podemos jugar con muchas cosas Tenemos estas bolitas que compré Me parecieron súper lindas Porque son de colores navideños Mira, esta Esta es muy linda también Y estas son como Vamos a poner como las decoraciones del arbolito Entonces vamos a jugar con esta Con todas estas podemos jugar Vamos a ver unas pequeñas Unas más grandes Estas son súper lindas Ahora para esta temporada de navidad las venden así Precisamente Como de navidad Entonces son muy bonitas para hacer estas tarjetas Y todas estas cosas No, no las saques todas porque no las necesitamos todas Así está perfecto Bueno Entonces bueno, a decorar Niki Puedes jugar a hacer lo que quieras Bueno, yo voy a empezar a poner Bolitas A mi árbol Voy a ponerle esta Voy a ponerle una más Ya Ya te lo presto Ya te lo presto Bueno Miren que lindo está quedando mi árbolito Está quedando muy muy precioso Ahora yo le voy a poner un poquito de brillantina Porque me gusta mucho Y como le voy a poner la brillantina Pues voy a ponerla Voy a hacer una especie de estrella aquí arriba Con el mismo pegante Y le voy a poner un poquito de brillantina Y le voy a poner por acá más Como si fueran Snowflakes ¿Cómo se dicen? Snowflakes Copitos de nieve Vamos a ponerle copitos de nieve Por todo lado Simplemente lo que hago son como crucecitas Crucecitas Con el pegante Y este me sirve Para que se vea más bonito Echale mucho 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 Para que quede bien 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 Yo te dejo Tú vas haciendo Tu esto Tu decoración Listo Entonces bueno Mi truco Para que no se me haga mucho desorden Con la brillantina Es que simplemente la La pongo en el papel Donde necesito Debajo pongo un papel Y luego Lo único que hago es Ponerla sobre el papel Y ahí la voy recogiendo Ups Se me cayeron mis Mis bolitas que había pegado Ok Miren aquí está Miren que linda está quedando Nuestra tarjeta Bueno Espero que les haya gustado Nuestro video Espero que sigan haciendo Todas estas actividades Y las tarjetas Para regalar en navidad Ya les digo Hay otra Vamos a hacer otra serie De tarjetas Por lo menos Dos o tres videos más Acerca de Nuevas manualidades De nuevas tarjetas Para navidad Y espero que les guste Si les gusta mi video Pues no olviden De darle me gusta Y compartirlo con sus amigos Hasta luego Nos vemos en uno próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!